Y comenzar a interpretar y encontrar nuestro lugar Y respirar, voltar atrás y conocer nuestro lugar Y todo más es despertar y solo querer, querer soñar Más la verdad, percibir y afrontar la realidad La realidad de que no, la realidad de que Ainda no hay tiempo de lutar, ainda no hay tiempo de fallar Ainda no hay tiempo de lutar, ainda no hay tiempo de estragar Ainda no, ainda no Ainda no, ainda no Ainda no, ainda no Ainda no, ainda no Ainda no Ainda no hay tiempo de estregar, ainda no hay tiempo de Ainda no hay, ainda no hay Ainda no hay, ainda no hay Ainda no hay, ainda no hay Ainda no hay I ain't mine now I ain't mine now I ain't mine now